Mario Vargas Llosa se ha vuelto tendencia en Twitter por sus declaraciones sobre el presidente del Perú, Pedro Castillo, a quien calificó de profesor de segundo grado que no sabe ni dónde está parado. El escritor peruano que apoyó a Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales 2021, tras considerar a la lideresa de Fuerza Popular como el mal menor, tuvo fuertes declaraciones contra el actual mandatario. Pues estas fueron las palabras de Mario Vargas Llosa en una entrevista con EFE. No espero gran cosa de Castillo, es un instrumento de Vladimir Serrón, un profesor de segundo de primaria, no tiene ideas, no sabe dónde está parado. Tras haber compartido la entrevista en las redes sociales, algunos usuarios criticaron las palabras del Premio Nobel de Literatura 2010, pues aseguraron que estaba desprestigiando el trabajo de un profesor de primaria. Pues este fue el mensaje de un cibernauta en Twitter. Mario Vargas Llosa desprestigia a Pedro Castillo por ser profesor de primaria. Este ultra neoliberal y elitista desprestigia a los trabajadores de la educación primaria pública cuando es una institución básica para el desarrollo de un país. Otros indicaron que las palabras de Mario Vargas Llosa se dieron por la herida generada tras la victoria de Pedro Castillo en el conteo de votos al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como se recuerda, el escritor peruano apoyó a Keiko Fujimori, quien detunció fraude en mesa tras darse a conocer los resultados de la ONPE. Tras varias semanas de incertidumbre, el jurado nacional de elecciones nombró presidente electo a Pedro Castillo. Cabe resaltar que el hecho generó todo tipo de reacciones en Twitter y otras redes sociales, aunque en su mayoría fueron críticos con el Premio Nobel de Literatura 2010. A continuación te compartimos algunas reacciones de los usuarios por sus comentarios contra Pedro Castillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y tú qué opinas sobre las críticas que realizaron los cibernautas hacia el escritor Mario Vargas Llosa tras criticar a Pedro Castillo por ser un profesor de primaria? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.